Porque mientras yo estaba puesto pa' ti, tú lo único que hacía era aprovecharte de mí. Y yo tan bacano que contigo fui, tú mirándome la cara de pendejo mami. Después ya me di cuenta cuál era tu intención, me senté a escribir, fuiste mi inspiración. Mamá huevo, presta mucha atención a lo que dice esta canción, te voy a decir lo que piensa mi corazón. Mamá huevo, tú eres una mamá huevo. 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 Andes tú aquí, ya tú te echando un culito. Andes en busca de un viejo que te da el par de pesitos. Aunque se te desgalle y se te estimo haciendo hombre, el cocinero lo quiere pa' ti, tu ojito. Es que se te hace tan difícil trabajar, que a costilla de otro hombre que tú quieres progresar. Porque tú entiendes que el hombre tiene que dar, con historia del salón, la uña y la otra pendeja. Con la chicha de que la mujer necesita, quiere que uno de mil pesos está pa' compro una sopita. Pa' todos los canes cambiadita y bien bonita, si supieran que ella lo que es una puta calladita. ¿Qué culo a qué? Cuando salimos tú y yo, gasolina que bebida, que un antojo que jontó. Toda esa vaina la tengo que pagar yo y tú nunca me has dicho. Vamos a pagarle entre los dos. Mamá huevo, tú eres una mamá huevo, mamá huevo, tú eres una mamá huevo, mamá huevo. Tú eres una mamá huevo, mamá huevo, pero qué mamá huevo. Una pregunta más, yo fui que te parí, dime por qué carajo tengo que darte cuarto a ti. Si es por tu cuerpecito y tu quieto es free, yo aquí abajo tengo un huevo, entonces tú me debes a mí. Y le guían que le diga la verdad, avionazo buena puta, vividora recostada. ¿Quieres dinero, coño, por qué trabaja? Que mujeres como tú están de mera sociedad. Hay que sudar para mantener una aquerosa, que la ropa, que la casa, que el paquete siempre es hermosa. La mujer no agradece nada de esa cosa, al final termina pegándote los cuernos a esa zarosa. Te digo algo, mami, te voy a ser sincero, ya que le escogiste el gusto a un hombre por dinero. Si es por mí, te puedes sin el mundo entero, porque este que está aquí no gasta su cuarto en cuero. ¡Guerazo, aquerosa! Pero vos sos loca, buena mamá huevo. Mamá huevo. ¡Guerazo, aquerosa! 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 ¡DAP!